Estamos aquí en el último día de la competencia del Fórmula SAE, ¿qué está pasando en los Endurance allí? ¿Ustedes escuchan los carros? Escúchate eso. Están pasando los carros embalados por ahí y les voy a explicar qué es este evento Endurance, que son los otros eventos, si quieres saber de los eventos donde guían los carros aquí en el Fórmula SAE, quédate pendiente. Es a rayos, acabo de bregar con el carro y programarlo, pero ahora tengo problemas de gasolina, como que el tuneo de la gasolina no me quedó tan espectacular, yo no sé quién me podrá ayudar, este carro se va a tener que quedar así, lo único que tengo que hacer es ajustar la gasolina. ¡Santo Padre Celestial! ¡Sí, mira quién! ¡Mira quién estaba detrás de mí montado en el carro! El gran Norman, Norman, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Espera, si yo tengo un libro de tunear gasolina. ¿De verdad tú tienes un libro de tunear gasolina? Míralo aquí, míralo aquí. ¡Oh, oh, oh! Yo no sabía. Venga, acá tú tienes libro de tunear carro, de tunear gasolina, de Mitsubishi Reflex, de cómo escoger la computadora. ¿Tú vas a seguir? Sí. ¡Ah! Pues ya lo tienes, mi gente. ¿Y cómo podemos conseguir ese libro? En el primer link en la descripción, con eso, tú lo lees, te explico todo de cómo funcionan los inyectores, qué es el death time, qué tiene que ver el tamaño del inyector con todas las cosas. Toda esa información está ahí. Y lo lees y aprendes a tunear la gasolina. ¡Ave María, mi gente! Nos sigue salvando el gran Norman. Así que ve a la descripción que ahí está cómo conseguir los libros. Ya tú sabes. Buenos días, mi gente. Les dije, estamos aquí en el último día de la competencia del Fórmula SAE. ¿Qué está pasando en la Endurance? Pero además de la Endurance, ayer fue aceleración, skidpad y autocross, que son los otros tres eventos dinámicos. Este es el último, que se llama Endurance, porque lo que hacen es correr el carro. Pero vamos a empezar desde el primero. El primero que todo el mundo corre es autocross. Ese es el evento donde ellos guían una pista de circuito, que se usa de calificatoria para el día de hoy de Endurance. Son, creo que 125 puntos. Eso lo cambian a través de los años, pero es el más puntos que tiene. Y pues todo el mundo empieza por ese, porque ese te califica para el día de hoy. Y es donde, si el carro aguanta eso, aguanta todo. Después está el skidpad, que es una figura 8. Ellos cogen, guían el carro y viran y viran y hacen un 8 en la pista. Y ese es el de 100 puntos. Ahí van a probar si el carro se queda sin aceite cuando se irá de lado. Si se barre, que esté bien diseñada la suspensión y no brinque y se les vaya. Y pues finalmente, está el de aceleración, que es un 16 de milla. Son mitad de un octavo de milla. Y pues ahí lo que hacen es salir del hoyo sin bailar, sin calentar las gomas. Tienen que ponerle el carro a que ponga todo el caballaje al piso. Con todos los trucos que pueden invertirse, pero no hay pega ni calentadera de goma. Y esos son 75 puntos. Y pues finalmente, en el día de hoy, es el endurance. Que el endurance son darle vueltas a través de este circuito. Va por allí, se mete por la parte de atrás y va por una pista embancada de NASCAR. Y entran y vienen aquí a una recta y tienen que hacer eso por 20 minutos. Tienen que tener cuatro choferes. Que van a guiar cada uno cinco minutos, cambian de chofer, guían, cambian de chofer y así hasta que cumplan los 20 minutos. Y esa prueba pone todo a prueba porque son 20 minutos dándole el carro sin quitarle. Y pues como han visto, aquí se les da a los carros para romperlos. Porque es que si no les da para romper, no vas a ganar. Y pues si no vas a ganar, ¿para qué viniste para acá? Ya saben, este evento es un evento que no todos hacen. Y cuando hacen, tienen que venir a meterle. De aquí salen los ingenieros que diseñan los carros que tú y yo estamos guiando en la calle. So, si te gusta este evento, si te gustan las universidades, si te gusta que la juventud le meta las cosas así, acuérdense de darle follow. Le quiero dar las gracias a todas las universidades que nos pidieron ayuda, los que ayudamos y los que nos ayudamos también. Siempre ponen un show y siempre hacen lo más duro que pueden. Saben que, please, síganlo, apóyenlo como puedan. Y pues, como siempre, ya se acabó la serie. Estuve aquí toda esta semana, hace un frío pelú. Nosotros no estamos hechos para esto, pero aquí estuvimos. Así que denle like, si me quieren ver así con frío más veces, comenten, les pompea esto. Yo creo que es un evento bastante interesante. Y denle share, cualquier persona que te lo haya mencionado, mira, este habló de eso. Dale share. Gracias, como siempre, por apoyarnos. Gracias a nuestros amigos de Latinoamérica. Y nos vemos después. Lo que está pasando aquí, detrás de la cámara, es que los de al lado aceleraron el carro. Y ahora tenemos competencia en el Tuesday. Y entonces, posiblemente nos voten o nos llamen en la policía federal. O bueno, por el patrón, ¿verdad? Que nos voten a todos, nos deportan, a todos. Yep. Ya está, dale. Ya le ha arreglo el Tuesday. Excepto, que ya le ha arreglo el Tuesday. ¡Ega, diablo! ¡Abre la tubería! ¡Abre la tubería! Dale, dale, dale. Ahora que... Dale, dale. Parece un tiro. Yo creo que aquí no es buena idea como que hacer eso. No, simplemente llegue a alguien con un aire quince. Y nos tiroteen. Con el otro motor, yo me atrevo a que esta mierda meta como catorce libras ahí en el Tuesday. Para que tú vayas... Eso vas a escuchar el... ¡Pah, pah, pah! ¡Qué sé, cabrón! ¿Qué es? ¿Qué es? Vendió todo bien. Van a darle de nuevo al... 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 al Tuesday. Bueno, hermano, vas a tener que vender el Tuesday a toda esta gente ahora. El man está tímido, está llegando la gente. ¡Venga, otra, otra! ¡Lo están pidiendo! ¡Lo están pidiendo! Y así es como gana sin competir. Puerto Rico en la casa, pañeta. ¡Rico! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es el skate de la computadora? No, aquí. No, aquí. No, no, no. 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 Si eso es para que lo rompan. Dale ahí para romper. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí hay más gente. Se llenó, se llenó. Mira, Norman. Se siente como un dios. Mira, Norman. Se siente como un dios. Mira todos los crínicos que llegaron. Todo por la jodida mierda del tuxtepo. Ya llegó más gente. Mira toda la gente que hay aquí, cabrón. Es culpable. No, no, no. Uy, ¿sabes? Ahora nos están diciendo que nos robamos algo. Posiblemente si alguien se robó algo fui yo. Pero nadie se va a enterar de eso. ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Cómo? No, 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 nada, 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 nada. No, no, nada, nada. No, no, nada, nada. Gracias.